Hola amigos, yo soy Álvaro Felipe y este es un nuevo video de Escuela Digital. En esta ocasión vamos a aprender a hacer un menú muy interesante. Yo estoy ahorita trabajando la página web de un restaurante. Le hemos hecho este modelo de menú, así que se me ocurrió ponerlo en un video y enseñarles cómo hacerlo. Es muy sencillo, pero creo que el efecto es bonito. Primero, tal como está, se ve simpático, pero aparte tiene este efecto interesante. Que es el que yo les voy a enseñar el día de hoy cómo hacerlo. Es bastante sencillo. Acá yo tengo el código listo, acá tengo el HTML y acá tengo el CSS listos. Vamos a trabajar con LiveStyle como en otros proyectos para que todos los cambios se vean en vivo y no tengamos que estar recargando la página. Y vamos a comenzar. Yo voy a cerrar tanto esto y voy a cerrar también esto. Y voy a comenzar. Vamos a crear un nuevo documento en Sublime Text. Mi documento se va a llamar menú2.html. Lo voy a guardar. Y voy a crear un documento de estilos que se llama estilos2.css. Voy a crear mi estructura HTML5. Yo ya tengo un snippet que me crea esa estructura. En otro video también de Escuela Digital he enseñado cómo hacer ese snippet. Así que revísenlo. Y aquí voy a agregar mi archivo CSS que se va a llamar estilos2.css. Perfecto. Adicionalmente voy a hacer mi marcado que va a ser un menú con 5 ítems. Los menús se hacen con una lista no ordenada. Esos deben saberlo. Voy a crear mi lista de 6 ítems con emet. Para hacerlo muy muy rápido en vez de estar escribiendo todo el código HTML a mano. Para eso escribo ul el mayor que que significa que este es un hijo. Esto por 6, asterisco 6, significa que va a ser multiplicado 6 veces. Pongo otro mayor que que significa que dentro de este elemento va a haber otro. En este caso es un a que es un enlace. Y voy a abrir corchetes y dentro pongo el atributo de este elemento A. Que es el hreft. Es el destino del link. Y le voy a poner una almohadilla. Para que no linkee a ninguna parte. Pero que si el link esté funcionando. Listo. Presiono Tab. Y perfecto. Ahora hay un truco de sublime bien interesante. Ven el cursor aquí parpadeando. Si yo presiono Tab. Me va a llevar al siguiente ítem del cursor. Entonces, nosotros, presiono Tab. Y ven como automáticamente se posiciona en el siguiente elemento en el que debo llenar contenido. Nosotros, luego era la carta. Luego era la barra. Luego era reservas. Luego era el blog. Y por último era contacto. Perfecto. Lo guardo. Y ahora lo voy a abrir con Google Chrome. ¿Dónde está? Menudos, menudos. Aquí está. Perfecto. Ahí lo tengo. Es una lista simple de elementos. Con un link cada uno. Nada del otro mundo. Pero el asunto se va a poner bonito cuando creemos los estilos. Bien. Para eso vamos a usar LiveStyle. ¿Cómo se usa? Me lo han preguntado en otro video y es muy fácil. Bueno, primero que tienes que instalar LiveStyle tanto en... Miren. Busca LiveStyle Emmet. Aquí está. Busca en Google. Emmet LiveStyle. Instálalo. Tienes que instalarlo tanto en Sublime como... Pluyendo de Sublime y también como extensión de Chrome. Tienes que instalarlo en ambos. ¿Sí? Sigue los pasos que están aquí para instalarlo. Y vamos a ver cómo se usa. Vamos a asumir que tú ya instalaste LiveStyle. Entonces lo que haces es que vas al inspector presionando F12 en Google Chrome. Y en el inspector la última de las pestañas es LiveStyle. ¿Lo ves? Listo. Entonces habilitamos. Enable LiveStyle for Current Page. Habilitamos LiveStyle. Y me pregunta qué hoja de estilos voy a utilizar de las que tuviera abiertas en Sublime. Porque este plugin se comunica con Sublime. Y detecta que Sublime tiene ahorita la hoja de estilos abierta estilos 2.css. Se dan cuenta. Si yo tuviera más de una hoja de estilos, me detectaría todas las hojas de estilos abiertas en Sublime. Y me dejaría elegir. Yo voy a poner esta. Y si yo quisiera añadir más, tendría que ponerlas acá nada más. Un detalle para que el LiveStyle funcione es que el inspector no debe cerrarse. Si yo pulso acá para cerrar, ya no va a funcionar. Para eso lo que hago es presionar este botón para separarlo en una nueva ventana. Y simplemente minimizo esta ventana y ya podemos trabajar. Así de sencillo. Entonces comencemos. Comencemos. Vamos a ver si todo está funcionando. Voy al Body. Le voy a dar un fondo. Un fondo que va a ser 36, 36, 39. Creo que era más oscuro. Vamos a sacarnos con este fondo. Listo. A ver. Este UL me he olvidado aquí ponerle la clase. ClashMenu. Va a funcionar igual sin la clase. Sin la clase Menu. Pero es bueno ponerle la clase para diferenciarlo de otros elementos UL que vayan a aparecer en nuestro documento. Así que sí es una buena costumbre hacer eso. En este caso sí tuve que actualizar porque edité el HTML. El LiveStyle solamente funciona para CSS, no para HTML. Pero en fin. Ya. Ahora sí. Luego voy al punto Menú que es el elemento con la clase Menú. Que es todo el elemento UL. Y voy a decir que en primer lugar voy a quitarle estas viñetitas de la izquierda. Para eso le doy ListStyle. Le doy ListStyle. No. Y se fueron. Luego voy a darle una altura de línea con LineHeight. Le voy a dar 42px. 42 píxeles. Ahorita voy a explicar por qué. Tú podrías darle una medida en M. Pero voy a explicar posteriormente por qué esta medida. Listo. Entonces al darle la altura de línea de 42px lo que estoy haciendo es que cada elemento interno tenga esa altura de línea. Luego dentro de Menú voy a poner que Menú A. Es decir, los enlaces dentro de Menú van a tener el color EEE. Que es un gris, aunque creo que es muy fuerte. Voy a ponerle DDD. Listo. Y voy a poner que tengan TextDecoration None para que se le vaya el subrayado. Lo que yo estoy usando son abreviaturas de Emmet. Ustedes tienen que usar mucho Emmet y van a aprenderse poco a poco las abreviaturas. Es muy rápido trabajar así. También voy a decir que va a tener TextTransformUpperCase. Que significa todo en mayúsculas. Para eso en Emmet, por ejemplo, escribo T-T-U. Tab y ya está. Rapidísimo. Y ven cómo esto ya va tomando forma. De manera muy sencilla esto ya va tomando forma. Listo. Ahora voy a enseñarles un truco que seguramente les va a gustar mucho y que nos ayuda a maquetar mejor. Es la propiedad Outline. Es muy parecida a la propiedad Border. Pero no nos consume espacio de la caja. Entonces es simplemente un dibujado de línea alrededor de los elementos que no consume espacio de la caja. No le aumenta un píxel como si hace el borde. ¿Para qué nos sirve para maquetar? Porque nos permite ver. Voy a ponerle un red para que sea bien visible. Nos permite ver de qué tamaño es nuestro elemento. Por ejemplo, a los elementos menú. Menú, li.menú, li. Es decir, los li dentro de la lista. Voy a darles también una propiedad Outline de un píxel solid y le voy a poner green. ¿Se dan cuenta? Entonces, esta propiedad Outline, fíjense que no me aumenta contenido. O sea, no me está desmaquetando nada. No me aumenta tamaño, perdón. Pero me permite ver fácilmente la posición y el tamaño de nuestros elementos. Entonces podemos maquetar mucho más fácil con esto. Luego, al finalizar, simplemente borramos o comentamos la línea y se acabó. No pasó nada. Lo primero que vemos aquí es un espacio. Y ese espacio generalmente se ha dado por un padding que le da el navegador a todos los elementos de lista. Justamente porque acá antes había una viñeta. Lo que vamos a hacer para eso es eliminarlo con padding left 0. Padding left 0. Listo. Listo. Fíjense que escribí pl 0. Presioné tab y emet hizo el resto. Miren, con padding left 0 se fueron. Perfecto. Ahora lo que yo quiero es darle un ancho a este menú. Le voy a dar un ancho de width 15em. Y lo voy a centrar. Para centrarlo, un elemento con un ancho declarado, como este, se centra de la siguiente manera. Con margin auto. Listo. Pero le voy a dar 2m arriba para que se separe de la parte superior un poquito. Entonces ya va tomando forma nuestro elemento. Listo. Lo siguiente. A ver, ¿qué es lo siguiente acá? Ya. Lo siguiente, bueno, es comentar el outline. Listo. Y creo que voy a comentar el outline también de los elementos li para poder trabajar fácilmente. Listo. Entonces, aquí tengo mis elementos de la lista. Perfecto. Lo siguiente que voy a hacer es darle ese borde a la izquierda. Para eso me voy al elemento li. Y le voy a dar border left. 3px solid. RGBA para que sea transparente. 255, 255, 255.2. Este es un blanco. Un blanco transparente. Y le voy a dar un padding left al elemento li de 1m. Voy a darle un poco más, tal vez. Un 1.5m. Y también le voy a dar un margen hacia abajo para que se separe. Un margin bottom. Voy a darle aquí margin bottom 3px. Ahí está. O tal vez un poquito más 4, 5. Ahí está. 5 me gusta. Perfecto. Entonces ya va tomando mejor forma. Pero les voy a enseñar un truco mucho más interesante que usar border left. No sé si sepan, pero podemos crear bordes mucho más definidos y mucho más bonitos usando box shadow, no border left. Entonces vamos a borrar esto y voy a hacer el borde de la izquierda con box shadow. A ver, box shadow. 3px. En la propiedad box shadow, el primer valor que tú pones se refiere a la horizontal y el segundo valor a la vertical. Entonces yo quiero solamente el elemento horizontal. Entonces pongo 3px y 0 en la vertical. Y voy a poner el valor, el color que va a ser 255, 255, 255.2. Y ahí está. Entonces, ¿qué pasa? 3px pero sale para este lado. Podría yo poner menos 3px. Sí, es una salida, pero no lo voy a hacer así. Lo que yo voy a hacer es darle la propiedad inset. Y también sucede lo mismo. La diferencia es que la propiedad inset te dibuja una sombra por adentro, no por afuera. Fíjense, ¿qué pasa si yo le doy 30px con inset? ¿Se dan cuenta cómo esto crece hacia adentro? Si no fuera inset, fíjense qué pasaría. Crece hacia afuera. Voy a darle 60, miren. ¿Se dan cuenta? Voy a darle 200. Esto crece hacia afuera. Y si fuera menos 30. Le doy 60. 90. Fíjense cómo crece la sombra hacia afuera. Y si ustedes recuerdan el efecto que yo mostré al inicio. Voy a abrirlo por acá. Para verlo. Aquí está. Fíjense que cuando yo me acerco. Este borde crece hasta llenar todo el elemento. Entonces yo no quiero que crezca hacia afuera. Quiero que crezca hacia adentro. Ese es el motivo por el cual yo uso el valor inset para que la sombra aparezca por dentro. Listo. Las cosas ya están tomando mucha, mucha forma. Y ahora voy a poner un menú Lee Hover para indicar qué va a pasar cuando yo ponga el mouse encima de un elemento Lee. Lo que voy a hacer es que le voy a decir Box Shadow. Y ahora no va a ser 3px. Ahora va a ser por lo menos el ancho del menú. Para que cubra todo. Entonces le voy a poner 15em. Y los mismos valores. RGBA 255, 255, 255.2. Inset. Y vemos cómo al pasar el mouse esto se rellena. Se rellena, pero no tiene este efecto tan bonito de pasar este por encima, de deslizarse. Parece que este borde pequeño se estirara hasta llenar todo. Entonces no tiene este efecto. Simplemente aparece. Guía. ¿Cómo lo vamos a lograr? Muy fácil. Con la propiedad Transition. La propiedad Transition de CSS3 lo que hace es que cambia una propiedad visual. En un periodo de tiempo. Entonces se ve toda la transición. No es un cambio de golpe como aquí. Sino que se ve cómo va cambiando en un periodo de tiempo. Ese periodo de tiempo nosotros lo definimos. Entonces para poner Transition pongo guión TRS en emet. Y ahí está. ¿Por qué guión TRS? Porque eso me permite en emet añadirle las propiedades. Entonces los prefijos propietarios. Firefox ya no usa prefijos propietarios por si acaso. Para muchas de las propiedades CSS. Voy a leer all.4s. 4s significa cuatro décimas de segundo. Listo. Ahora vamos a ver. Y miren cómo ahora qué bonito se ve. Miren qué pasa si yo le diera no cuatro s sino un e. Punto uno s que significa una décima de segundo. Sería más rápido. Es tan rápido que casi no se nota. Y qué pasa si yo en vez de darle punto uno s le doy dos s. Ya no es con decimales sino dos segundos completos. Fíjense. Ya esto es completamente cuestión de gustos. Si quieres darle más tiempo, menos tiempo, no lo sé. Yo en mi ejemplo le he dado medio segundo. Punto cinco s. Y este es el efecto conseguido. Está muy bonito. Y ya la cosa va tomando forma. Pero acá todavía hay un pequeño problema. Fíjate que cuando yo estoy sobre la palabra el blog o sobre la palabra reservas o la carta, etc. Aparece la manito que me indica que puedo hacer clic. Pero si me escapo, si salgo de esta palabra, ya no puedo hacer clic. Y lo ideal sería que el botón pues cubra todo este espacio, ¿no? Hasta acá. Que donde esté pueda hacer clic. Eso se resuelve de una manera muy sencilla. Me voy a el elemento A, porque es el elemento A donde yo hago clic. Y le voy a dar en primer lugar Display Block. Porque si no le doy Display Block, no puedo declarar un ancho. Una vez que le doy Display Block, le doy Width 100%. Y ya he declarado el ancho a todo el espacio disponible. Ahora veamos. Y miren cómo yo ahora puedo hacer clic en todo el espacio disponible. No solamente en la palabra, sino en todo el espacio disponible. Esto está muy bonito. Esto está quedando muy bien. Y prácticamente hemos terminado. Lo que nos falta ahorita simplemente es estos íconos. Veamos el tipo de fuente y también vemos que hay un efecto en el mismo texto y en el ícono. Que no solamente el efecto está en el fondo, sino que el texto y el ícono se mueven también un poco a la derecha y en nuestro caso no. Bien. Vamos primero a poner el tipo de fuente. Porque este tipo de fuente es bien feo. No me gusta. Para eso hay un truco. No sé si lo conozcan, pero tenemos que irnos a Google Fonts. Google.com. slash fonts, acá hay un montón de fuentes disponibles para web completamente gratis y usarlas es muy sencillo, la fuente que yo estoy usando es Railway aquí está, esta de aquí y en Google Fonts cada fuente tiene acá tres botoncitos vamos a ver los dos primeros, el primero es para ver todos los estilos, todos los estilos de la misma familia de fuentes y el segundo es para usarlo directamente, vamos a darle al segundo, simplemente seleccionamos el estilo de fuente que queremos en mi caso es Extra Light 200 y aquí me da el código que tengo que insertar en mi HTML listo, lo copio me voy a mi HTML y aquí debajo del link que me lleva el estilo pongo el nuevo estilo y eso sería todo ahora lo único que hago acá es declarar como me explica Google Fonts declarar con font family Railway o sea en serie, puedo copiar incluso esta propiedad y me la voy a llevar al body y voy a voy a actualizar ahora porque he actualizado el HTML y recuerden que Live Style solamente actualiza en vivo CSS ya ahí está, miren que bonito ya está funcionando nuestra nueva fuente bien, esa es la forma de trabajar con Google Fonts pero hay otra forma que a mí me gusta más porque me permite estudiar un poco más cómo funciona la propiedad font face y es la siguiente en este código que nos dan vamos a copiar solamente la URL es decir el HTTP hasta aquí hasta donde se cierra la comilla voy a copiar con control C voy a pegar voy a pegar esa dirección voy a pegar esa dirección en el navegador y fíjense cómo al pegar esa dirección me arroja un font face una declaración font face a mí me gusta más trabajar así yo copio esto y esto yo lo pego en el en la hoja de estilos ¿por qué me gusta más trabajar así? porque me permite aprender me permite ver cómo está funcionando esto ¿no? me dice font family railway font style normal font way 200 aquí están los source de la fuente etcétera me gusta mucho más esto yo a mí no me gusta ponerle link porque no sé qué está pasando al final es cosa de cada uno pero si tú quieres aprender cómo funciona font face porque en algún momento vas a usar tus propias fuentes y no vas a usar fuentes de Google sino otras fuentes que tú puedas haber declarado o icon fonts por ejemplo te conviene saber cómo funciona font face y no simplemente poner el link acá y listo no, no, no recomiendo eso yo si tú quieres aprender a usar font face bien y al final de cuentas funciona igual voy a actualizar nuevamente y ven cómo funciona igualito porque he metido el font face en mi CSS perfecto ya ahora los iconos los iconitos que están por acá para eso bueno yo he tenido que crear los iconos definitivamente yo tengo acá mi archivo de Photoshop donde están mis iconitos he tenido que armarlo eso sí he tenido que tomarme mi tiempo para armar icono por icono con un tamaño específico y cada icono ocupa 42 píxeles de ancho por 42 píxeles de alto ese es el motivo por el cual yo le he dado aquí 42 píxeles de line height porque ese es el alto del icono para que quede exacto y no se me desarme entonces lo que voy a hacer es poner esos iconos como como fondo del elemento A para eso pongo background url icons.png ahí está apareció ahora lo que tengo que hacer es ponerle no repeat para que no se esté repitiendo por toda la por todo el elemento y voy a ponerle left para que se vaya a la izquierda y voy a ponerle top para que se ponga arriba también voy a ponerle un padding left al elemento A para que la palabra no esté encima del icono y de cuánto será ese padding left obviamente de 42 píxeles porque eso es lo que mide el icono y ya quedó bien bonito me parece que es mucho el espacio que hay por acá ya es una cuestión de gustos esto de aquí no es obligatorio a mi no me gusta tanto espacio así que voy a reducir el padding left por acá voy a dejarlo en 1 me parece que está mejor y esto lo voy a lo voy a hacer un poquito mayor 4M mucho 3 creo que en 3 está bien yo bajaría esto a .8M ahí está perfecto perfecto ahora lo que vamos a hacer es el movimiento tienen que moverse estos estas palabras con este icono para eso lo que vamos a hacer es muy sencillo entonces tiene que ser un hover del elemento A entonces debe ser por aquí menú A hover y voy a decir que en hover va a haber un margin left de un M por ejemplo o se va a empujar un M desde la izquierda vamos a ver si funciona funciona ahora funciona de una manera muy tosca ¿por qué? si estuvieron atentos es porque falta la propiedad transition entonces vamos a copiar la propiedad transition del elemento Lee porque queremos que funcione con el mismo tiempo entonces voy a pegarla por acá y vamos a ver ahí está que bonito entonces ya se mueve lo último es hacer que cada uno de los iconos se corresponda con una con uno de los elementos porque aquí es el mismo icono para todos eso se llama sprites sprites css significa hacer un solo elemento esta es una sola imagen pero que tiene varios iconos en una sola imagen entonces lo que hacemos es jugar con background position para posicionar cada cada elemento con una porción de este de esta imagen entonces por ejemplo para el primer elemento solamente va a coger este pedacito el segundo elemento solamente va a coger este pedacito y así hacemos que la página cargue más rápido porque en vez de llamar a seis imágenes llama a una sola bien entonces vamos a ver por acá lo que vamos a hacer es lo siguiente vámonos a menú li ya vamos a usar la propiedad child el pseudo elemento child de css3 si no trabajarlas con css3 lo que te quedaría es ponerle una clase a cada uno de los elementos first second third fourth fifth etc ¿no? pero en nuestro caso vamos a usar css3 entonces vamos a decir lo siguiente menú li nth child y entre paréntesis la posición del elemento dos por ejemplo esto que significa que lo que tú pongas aquí se va a aplicar solamente al segundo elemento li es decir a la carta nada más hagamos la prueba line height cuatro fíjense como el elemento li ahora es más alto solamente el segundo los demás no han pasado nada eso nos demuestra que efectivamente si yo pusiera 2n significa que a todos los elementos de 2 en 2 la letra n significa multiplicar por ejemplo 2n y ahora a todos los elementos pares al 2 al 4 y al 6 en mi caso solamente quiero el 2 pero yo no quiero un line height y tampoco quiero jugar con el con el elemento li sino con el a dentro del elemento li en segundo lugar entonces lo que voy a hacer es que al elemento a que está dentro del segundo li es decir acá voy a decirle background position background position y va a ser 0 perdón va a ser menos 42px 0 o perdón 0 menos 42px ahí está miren como aparece el segundo elemento 0 en la horizontal menos 42px en top desde arriba o sea en otras palabras el primer elemento comienza aquí en 0 el segundo elemento en menos 42 es decir se empuja hacia arriba y por eso es que coge solamente este icono y eso vamos a hacer con todos los siguientes veamos vamos a copiar esto cuatro veces más uno dos tres cuatro y aquí le vamos a dar tres aquí le vamos a dar cuatro y aquí le vamos a dar cinco y aquí le podemos dar seis o también le podemos decir last child es decir el último ahí está y simplemente vamos a ir contando de 42 en 42 en reversa menos 42 ¿por qué menos 42? porque cada icono tiene como altura 42px menos 42 42 más 42 84 menos 84 y vemos como aparece acá la copita menos 42 84 más 42 es 124 126 que tonto 126 ahí está perfecto 126 más 42 es 168 ahí está y por último 168 más 42 es 210 ok es hermoso ha quedado hermoso fíjense como hemos terminado el menú está precioso tiene este efecto increíble de que parece que el borde se ampliara pero ustedes ya saben que no es un borde es un box shadow con la propiedad inset y que crece hacia adentro por eso parece que fuera un borde que se llenara muy bonito esto va a tener una variación adicional que la voy a explicar en un nuevo video la próxima vez y lo que vamos a hacer es esconder este menú y que al presionar un botón de menú aparezca por el lado izquierdo porque el cliente quiere una foto casi a pantalla completa y el menú le estorba entonces vamos a esconder el menú y al presionar un botón va a aparecer tanto en móvil como en PC o sea va a ser completamente responsive pero eso va a ser en el siguiente video espero que les haya gustado dejen sus comentarios dejen sus dudas síganos en Facebook porque estamos poniendo muchas cosas interesantes de tecnología síganos en Twitter y si te gustó suscríbete nos vemos la siguiente oportunidad y si te gustó